Francisco González Pulido, arquitecto. Yo llegué a Estados Unidos hace 22 años, pero tengo 30 años haciendo arquitectura. Empecé en mi país, en México, en la Ciudad de México. Y me tocó hacer proyectos en el norte del país, en Tamaulipas, predominantemente, donde es mi padre. Fue un estado en el que también crecí. Pasé mi niñez en ese estado. Y cuando llego a Estados Unidos me vine por un tema de maestría. Estuve aquí dos años en Boston, en un proyecto de maestría. Y después llego a Chicago, buscando integrarme a un estudio que en ese momento era muy importante de arquitectura aquí en Chicago, que estaban haciendo proyectos por todo el mundo. Y tuve la fortuna de trabajar en muchos lugares en ese tiempo. Me tocó trabajar en Europa, en Medio Oriente, en Asia. Y bueno, ahora estamos muy ocupados con Latinoamérica. Pues como que siempre tuve ganas de hacer algo por mi país. No tenía claro exactamente qué era eso. Pero yo le tengo un gran amor a México. Y bueno, empecé a construir muy chiquito. O sea, en la adolescencia probablemente. Empecé a hacer algunas cosas con mi padre. Mi padre tenía unos ranchos en el norte del país. Y en un rancho siempre hay muchas necesidades. Siempre había que construir algo. Una bodega. Era un cobertizo para un tractor. Entonces, ahí empecé a involucrarme con este tema de la construcción. Me gustó muchísimo. Y empecé a soñar realmente que esto era mi camino. Y que esto era lo que quería yo hacer. Bueno, ha habido muchos. Pero yo creo que uno muy importante es hacer un aeropuerto en México. Y cómo lo supere, pues ganándolo. Y ese proyecto quizá para mí es una analogía de lo que ha sido mi labor como arquitecto. Es una profesión en donde el reto es en continuar reinventándote. Lo peor que nos puede pasar como arquitectos es empezar a repetirnos. Entonces, ese ha sido para mí uno de mis grandes retos personales. No dejar que la inercia creativa me conquiste. Pero que seguir reinventándome, seguir buscando inspiración. En las personas con las que trabajo. En los lugares en donde trabajo. Y siempre, evidentemente, trayendo a mi trabajo algo de la identidad. Y del tremendo bagaje cultural que tenemos los mexicanos que estamos fuera de México. Y que lo estamos representando. Pues me encanta la creatividad de los mexicanos. Y me encanta la sencillez de los mexicanos. La generosidad de los mexicanos. Yo creo que es un país que tiene un potencial tremendo. Y que es mucho gracias a ese ingenio. Esa creatividad. Y esa generosidad que tiene el mexicano de dar lo que tiene y lo que sabe. Eso es algo que me sigue inspirando mucho. Y me emociona muchísimo. Porque es ahí donde yo veo el gran potencial de México en el futuro. De no rendirse. Yo creo que la competencia es tremenda. Es muy fuerte. Yo no me mido con nadie por el hecho de ser mexicano. Porque ellos sean europeos o asiáticos. Yo creo que... Yo creo en el mérito como la única realmente senda al éxito. Pero efectivamente, hay algunas ideas, algunas preconcepciones de lo que somos los mexicanos. Y yo creo que una misión que los mexicanos en Estados Unidos tenemos es la idea de que esa idea se refuerce de la manera correcta. Que mande un mensaje positivo, un mensaje de éxito y de esperanza a las futuras generaciones. Y que de alguna manera, no que nos reivindique, pero que nos posicione con justicia en este mundo en el que estamos contribuyendo de tantas maneras. Y en tantos sectores tan distintos. La motivación siempre es el siguiente proyecto. Yo creo que a nivel profesional eso es lo que más me motiva. Cuando me preguntan cuál es tu proyecto favorito, siempre digo el siguiente. Porque lo que hice, ya lo hice. Y yo creo que a nivel profesional eso es lo que me motiva. El siguiente reto, el siguiente proyecto. A nivel de mi país, otra vez me motiva el que le veo un gran potencial a México. Yo creo que México está cambiando. Y no lo digo hacia afuera. Lo creo realmente. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Y eso me motiva muchísimo. Mi trabajo ahorita, más de la mitad de nuestro trabajo realmente está enfocado en México. Y eso para mí es una gran motivación, es un gran orgullo. Porque al estar en Estados Unidos regresando a hacer por mi país algo importante, eso me motiva tremendamente. Porque estamos siendo parte de ese cambio que estamos promoviendo. Que hable menos y que escuche más. Yo creo que, sobre todo ahorita, me preocupa mucho lo que veo en redes sociales. Hay una urgencia, una necesidad de la consolidación de la personalidad. Y yo creo que, de repente, nos está faltando un poco regresar a esa introspección que es muy importante para crear con firmeza y para que nuestras ideas y nuestras acciones encuentren resonancia en un mundo que tenga sentido. Yo, a mí, nunca me ha interesado que se me reconozca por quien soy, pero sí que se me reconozca por lo que hago. Yo creo que es ahí donde hay que pedirle al adolescente que se calle un poquito más y que escuche un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!